El primer recuerdo relacionado con el fútbol Es un partido de las copas federaciones en el 2010 No, no, un poco antes Era un cric Y fui a ver a mi hermano jugar con la selección de Camerún Que creo que fue contra Francia en aquellos tiempos Y bueno, él estaba militando en un equipo de Francia en primera Y claro, creo que fue en el Stade de France Ahí en París Increíble, ¿no? Al final eres un crío Lo ves ahí de primera mano y bueno, lo disfrutas, ¿no? Y bueno, desde ahí fue un poco más la curiosidad hacia el tema del fútbol Y al final, bueno, vengo de una familia que la gran mayoría han sido deportista Incluso mi madre, mi abuela, todos han sido deportistas Igual, el balomano, mi abuelo fútbol Pues eso, mi hermano, la gran mayoría de mi hermano, mis tíos, pues siempre le han dado al fútbol Y bueno, entonces allá se me picó un poco más la curiosidad Bueno, a ver, ya te dije, a ver, yo al vivir, al convivir con mi hermano que profesionalmente siempre Siempre ha sido la figura de... desde el punto de vista de ídolo De cual siempre querer llegar, a ser profesional, a ser tal Pero... en mi demarcación, como quien diría, en mi puesto y del cual juego delantero Siempre me he fijado mucho en delanteros como Drogba, Eto'o, Zlatan Han sido futbolistas, o sea, futbolistas delanteros que a mí siempre me han llamado la atención Pero mucho más Drogba, ¿no? Las cosas que hacía dentro, fuera del área, era espectacular para mí Eto'o era... no era muy... era muy distinto, mucho más eléctrico a mí Mucho... pero Drogba era como que... mucho poderío Y siempre... siempre me he fijado muchísimo en él Enfrentarme y compartir el estudio A ver, eh... cuando era... cuando era crío, era con mi hermano, obviamente Y conseguí las dos cosas, o sea, jugué oportunamente con él Y... y me enfrenté medio medio a aquello, ¿no? Pero... un futbolista así como que me gustaría... yo creo que... me encantaría, no sé Con... con Zlatan Es un tío que me... o sea... Tiene un poderío, una presencia de decir... me encantaría enfrentarme a él Pero tenerlo como... como compañero sería la hostia Tuve... tuve bastante... o sea, soy... soy bastante mediático Y tuve bastantes... manías antes de los partidos Todo... la ha seguido cambiando Y... últimamente estoy... bueno... no... 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 Y trato de no ser tan tan maniático en ese sentido De tener algún... algo que... algo especial que hacer Solo... salvo que... tengo una cadena que me... a mi madre Sí que es cierto, antes de los partidos, pues... caliento con ella Y al terminar me las quito y la piso, ¿no? Y... me santivo con ella Esa es la única manía, más o menos, que se podría decir que tengo hoy en día ¿Tienes algún deporte en sí? O sea, no he probado... no he probado ninguno Bueno... he probado... y... creo que tampoco se me da tan 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 bien O sea que... o sea que... o sea que... bueno... a los sextos... eh... pfff... y poco más... o sea... Pero... otro deporte así... y tal... faltaría probar... pero... pero... en el momento... me quedo con el curso A ver... superpoder... Antes pensaba que volar molaba... pero... pero creo que... si pudiese elegir un superpoder... creo que sería... no sé... Quizás... a ver... poder retroceder en el último Mmm... no... 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 La última serie, pues... Ozark... de Netflix... la recomiendo... pero es... la patente... No... no me animaría porque el fútbol es muy... muy caprichoso a veces... pero sí que... desearía y pienso... desear... estar entre los tres... Y... creo que... a ver... sería trampa decirlo... pero... creo que su... su ídolo... puede estar entre... Es un Nava... eh... Y... Lucas Campos... porque creo que... tienes... tiene tendencia... y tienes... esa habilidad... como... un poco parecida a los dos... Y... creo que es... tirada por él... Gracias, vamos a ver... O...